hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima verde y café interesante variación de iris normalmente es hereditaria alguno de tus padres tiene la misma mi madre las tenía ponen un tensiómetro a tami cuántos años tienes sandy 12 creo que esto te hace la persona más joven de todo el país bien tu presión sanguínea está bien y resulta negativo en cualquier enfermedad o problema serio creo que puedes pasar bienvenido a gran bretaña una pantalla de ordenador muestra los ojos de andy se muestra nubes negras sobre el támesis un helicóptero sigue a dos tanques de guerra en el aeropuerto andy y tammy suben las escaleras eléctricas desde un ventanal andy mira militares apilando bolsas plásticas en la calle soldados usan máscaras y aglomeran las bolsas cerca de unos camiones cadáveres arden en una fogata al aire libre soldados se aproximan con más cadáveres que arrojan a la fogata un tren sale de la estación del aeropuerto se aleja un helicóptero lo custodia nos dirigimos a la zona verde nuestra área de seguridad y reconstrucción designada como primer distrito el primer distrito se localiza en la isla de los perros aunque la isla de los perros es totalmente segura el área de londres que la rodean no lo es aún hay un gran número de cuerpos que retirar del brote de infección original abundan las ratas y los perros salvajes así como la enfermedad a los recién llegados se les recuerda que por su propia seguridad está absolutamente prohibido cruzar el río y abandonar la zona de seguridad se unirán a 15 mil civiles que ya residen en el primer distrito mientras nos aproximamos a su nuevo hogar notarán un aumento dramático de presencia de militares el ejército estadounidense es responsable de su seguridad haremos todo lo posible para que su repatriación sea lo más fácil posible creemos que dentro del primer distrito estarán gratamente sorprendidos tenemos agua corriente fría y caliente 24 horas de electricidad un centro médico un supermercado e incluso un bar excelente estamos cerca desde la ventana andy rubio de cabello largo observa la ciudad libre de tráfico do el blanco de cabello castaño camina por la azotea y se detiene al observar que el tren se aproxima el tren llega a la estación custodiada por soldados don espera el tren entre varios soldados don espera a que las puertas del tren se abran los chicos se aproximan a don caminan entre la gente sin apartar los ojos de su padre que los observa con el ceño fruncido también y andy son ríen estás emocionado yo también don abraza a sus hijos los extraño tanto están bien cómo están los beso hijos creí que no los volvería a ver se alejan de la estación mientras una cámara de video los observa los registra más tarde en un comedor se observa un hombre con la mirada perdida scarlet comparte con los chicos soy el oficial de medicina en jefe se me debió notificar antes de traer niños no se ha establecido el protocolo para los menores tenemos problemas de salud y sanidad sin mencionar que aún no entendemos el virus señor tenemos entendido que no se transmitió entre especies si sabemos que el virus no salió del país y que el último humano infectado murió hace seis meses no estábamos aquí hace seis meses mayor por favor el general stone de color se dirige a scarlet el general stone de color se dirige a scarlet no 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 no